Hechos cotidianos que nos marcan de por vida. Fantasía y realidad hacen su carnaval con nuestra conciencia y nos hacen pensar que además de extranjeros, somos forjadores de un presente y un futuro llenos de amor y de esperanza. El pacto está aquí y lo hechizará por completo. El pacto es para usted y para mí. El pacto es para todos los que luchamos por ver un mañana mejor ante nuestros ojos. Encender su televisor y ver el pacto será como simplemente asomarse a la ventana y contemplar lo que sucede al vecino, al familiar cercano o a usted mismo. No se lo pierda. El pacto es hoy. No se lo pierda. El pacto es para todos los que luchamos por ver el pacto será como simplemente asomarse a la ventana. No se lo pierda. El pacto es para todos los que luchamos por ver el pacto será como simplemente asomarse a la ventana. No se lo pierda. El pacto es para todos los que luchamos por ver el pacto será como simplemente asomarse a la ventana.